Dios te dice hoy, ese asunto de dificultad, ese problema de dinero, esa enfermedad o ese problema sin resolver, déjalo en mis manos. Yo te voy a ayudar a resolver. Confía que en medio de los conflictos vencerás, serás libre y bendecido. He venido a sanar tu interior, tus faltas y pecados, alejaré todo lo negativo y te daré felicidad y gozo. Hijo, yo he venido para que tengas vida y alegría en abundancia. Quiero llevarte por mis caminos de propósito y darte las fuerzas para vencer de una vez por todas, en medio de toda adversidad. Sé fuerte y valiente en medio de las dificultades. Encomienda tu camino cada día ante mi presencia. Confía en mí con todas tus fuerzas y yo guiaré tus pasos. Te daré lo que es mejor para tu vida y para los tuyos. No luches más en tus fuerzas, sino por tu fe, creyendo que en mí todo es posible. Di, Señor, por tu gracia soy bendecido. Permíteme alejar toda tristeza y dolor, toda preocupación y ansiedad por el futuro. Porque en mí la tristeza se convierte en alegría y la preocupación se convierte en gozo. Estoy limpiando tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Estoy sanando toda falta, todo error y pecado. Hijo, permíteme restaurar tu presente y bendecir tus pasos hacia el futuro. Si en este momento estás pasando por problemas, sé fuerte, persevera, porque todo pasará. Ten la certeza de que pronto tu situación va a mejorar. Resiste un poco más en medio de las pruebas, porque yo sé los planes maravillosos que tengo para mis hijos, planes de bien. Hijo, vive confiado plenamente. Confía que yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas. Quiero darte un corazón renovado, un espíritu de firmeza. He venido a rescatarte y a darte una nueva vida. Soy tu Padre Celestial, porque yo he escuchado tus oraciones. Tu bendición viene en camino, pero debes tener fe. Créeme con todo tu corazón, porque tu Padre Celestial te está hablando a través de este mensaje.